Mira el mar que bello es Tanto sentimiento inspira Como tú Aquí en mi mente Que despiertas de soñar Mira, mira este jardín Con aromas de naranjas Un perfume delicado Llega adentro el corazón Tú me dices parto adiós De mi corazón te alejas De esta tierra del amor Tienes coraje a no volver Pero no me dejes No me dejes No me dejes de tormento Vuelve a sorrento Hazme vivir Mira el mar de mis horrens Mira el mar de mis horrens Que tesoro inmenso tiene Quien ha recorrido el mundo No lo ha visto como acá Mira en torno a esta sirena Que te miran encantado Que te quieren tanto, tanto Que te querrían besar Tú me dices parto adiós De mi corazón De mi corazón te alejas De esta tierra del amor Tienes coraje a no volver Tienes coraje a no volver Pero no me dejes No me dejes No me dejes de tormento Vuelve a sorrento Vuelve a sorrento Hazme vivir